Y ahora las canciones del mundo pres... Pero con los paises que ven mi canal... ...presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Perú. República Dominicana, Andia, El Salvador. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, MDU. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile arriba, Brasil. Costa Rica, Caragua, Paraguay, Uruguay, Sud. Ánia reunificada. Rumania, Escocia, México, Portugal, Inglaterra y España.